¡Suscríbete! 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 Escúchame a mi fregón, escúchame a mi fregón, es tan solo un opinión Juventud siglo XX, no pierdas la tabla, usa en la mente Esa es la parte, juventud, que yo te digo que el risco no deja nada Juventud siglo XX, no pierdas la tabla, usa en la mente Juventud siglo XX, no pierdas la tabla, usa en la mente Esa es la parte, juventud, que yo te digo que el risco no deja nada Juventud siglo XX, no pierdas la tabla, juventud siglo XX, usa en la mente